Su discurso radical genera controversia, pero para muchos esa es la mano dura que necesita Brasil. El capitán retirado, Jair Bolsonaro, se presenta como un outsider en la política brasileña, sin embargo ocupa un curul en el Congreso desde 1991, donde actualmente ejerce su séptimo mandato como diputado federal. Promete un gobierno eficiente, pero su carrera muestra logros escasos. Durante sus casi 30 años como diputado, solo dos proyectos de su autoría se convirtieron en ley. En Brasil, sus partidarios afirman que habla con franqueza, sus detractores que es proclive a los exabruptos. Muchas de sus declaraciones son tachadas de racistas, homofóbicas, machistas y misóginas. Hace algunos días ella me llamó violador y le dije que no la violaría porque no lo merece. Quédate aquí y escucha. Bolsonaro menosprecia la violación, justifica la brecha salarial entre hombres y mujeres, defiende la pena de muerte, la prisión perpetua, el trabajo forzado para condenados, la reducción de la edad penal de 18 a 16 años y el control de la natalidad como herramienta para combatir la pobreza. Férreo defensor del régimen militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, dedicó su voto a favor del impeachment de Dilma al comandante Ustra, que fue condenado por torturar sexualmente a las guerrilleras en la dictadura. Por la memoria del coronel Carlos Alberto Briliante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff, por nuestra armada, por Brasil y por sobre todo por Dios. Mi voto es sí. Pero es precisamente con ese discurso con el que ha capitalizado la insatisfacción de los brasileños, hartos de los escándalos de corrupción y de la violencia de los últimos años. Víctima de un atentado con cuchillo el 6 de septiembre, Bolsonaro protagonizó una particular campaña electoral, con apariciones breves y dramáticas desde el hospital y sin participar en los debates con los demás candidatos. Antes de representar al Partido Social Liberal en estos comicios, el ultraderechista perteneció a otros ocho partidos a lo largo de su carrera política.